Qué lindo es Tepic y todo Nayarit, qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací Que me dice Dislan, acá pone Day Ruiz, de Cuala la Orgullosa, donde viví feliz Y un saludo pa' mi compa Miguel, cómo no Hola, qué tal amigos, mi nombre es Melisa Alejandra, reina nacional de la Federación Mexicana de Charrería Y queremos aprovechar la oportunidad para platicarles que durante este Congreso y Campeonato Nacional Charro Nayarit 2013 Estamos llevando a cabo una colecta nacional para apoyar al Teletón En el que nos llevamos la sorpresa cuando los equipos se unieron a donar 500 pesos por cada pial y mangana que llegaron a realizar los equipos Por lo cual estamos muy sorprendidos y agradecidos por el gran apoyo que nos han brindado los participantes Además del público, claro no podemos dejar de mencionar, muchas gracias Y cumpliendo una semana de competencias ya en el auditorio de la gente Sede del Congreso y Campeonato Nacional Charro Nayarit 2013 Nos vamos con la imagen de la reina nacional montada en un excelente caballo de la raza pinta Y la primera escaramuza que participó ese miércoles 6 de noviembre a las 12 del día Fue Hacienda San Miguel, capitaneadas por Marisela Carrillo Durán Que presentaron sus puntas Luisa Ortiz Carrillo y Daniela García Sánchez Obteniendo 10 adicionales Y esta escaramuza proveniente de Villahermosa Tabasco logró a la base de 304 acumular 47 adicionales para 351 Pero tuvieron 69 puntos de infracción por lo que se conformaron con 292 puntos Esta escaramuza es integrada por Blanca Carrillo Morales Melisa Ortiz Carrillo Marisela Carrillo Durán Alicia García Filigrana Daniela García Sánchez Cristina Gobea Contreras Alma Gallegos Pérez Y Cristel Ramírez Lara ¡Gracias! Cristina Gobea Contreras Y también del sureste mexicano se presentó la escaramuza Charra de Pinotepa Originaria de la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre donde Goretti Cortés Clavel y Yuleni Rodríguez Arreortúa obtuvieron excelentes 19.5 en el movimiento de puntas Ya en su rutina acumularon 351 pero con 58.66 de infracciones terminaron con una calificación oficial de 311.83 Por lo que felicitamos a Anel Aguilar Pérez, Brisa Mayren Ruiz, Fátima Díaz Baños, Dulce Laredo Betanzos, Uriana Cortés Clavel, Yuremi Rodríguez Arreortúa, Luisa Rodríguez Núñez, María Luisa Solano Melo y su suplente Elia Martínez Serrano. Podreras 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 Gracias por ver el video. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara y con dos hermosas princesitas se presentó el equipo campeón nacional en varias ocasiones Capilla de Guadalupe de los Altos de Jalisco. Quienes iniciaron con la cana de caballo de José María Bañuelos Ramírez que a la base de 20 agregó 13 adicionales con dos de infracción para 31 puntos. Como podemos apreciar dejando buena huella de cuartos traseros el poderoso caballo que monta Don Chema Bañuelos iniciando con 31. En Piales continuaron con buena fortuna a pesar de que Luis Alfonso Franco falló la primera oportunidad pero la segunda se la llevó de 21 puntos pero con 8 de infracción. A lo que la tercera le presenta una vez más Pial Remolinero hacia adelante, otra vez La Soga sube hasta Las Berijas por lo que tiene 4 de infracción y cierra con 18 para 31 en sus dos oportunidades. En el coleadero se lucieron con 96, siendo el mejor Juan Franco González con redonda derecha de 12 con uno de distancia en segunda oportunidad y 36 en sus tres derribes. Chavita Franco Franco se lleva también redonda derecha de 12 en su primera para acumular 27 y cerrando Jesús Franco Franco con 33 unidades abriendo con redonda derecha de 12 entre los 50 y 60 metros. Cerraron con 158 muy buenos puntos y en la jineteada de toro Jaime Asunción Sáenz Romo recibe un fuerte golpe ya que el toro se cae reparando pero acumuló 26 unidades teniendo ya uno de tiempo ahorrado en el apretanamiento. En la terna en el ruedo Luis Alfonso Franco González logró el lazo cabecero de 27 unidades en su primera oportunidad. Y Juan Franco González consuma la terna con 25 puntos del pial de ruedo con lo cual ya llegaban a 236 puntos, uno de los mejores equipos que han cerrado su matoria arriba de 200 antes de la jineteada de Yegua. Y la misma la realizó Jaime Asunción Sáenz calificando para 23 puntos teniendo base de buena de 16 con 6 adicionales por la limpia de pretales y la manera de bajarse así como jugarle las piernas. Y uno de tiempo, en las manganas solamente hubo suerte para Juan Franco en la última de a pie con lo cual cerraron con 302 y se quedan fuera de los cuartos de final. A gran velocidad de entrar por el centro de la cárcel. ¡A gran velocidad de entrar por el centro de la cárcel! Y tocó el turno de los charros campeones del estado de Morelos. Nos referimos al cócono originario de Cuernavaca, quienes iniciaron con excelente cala de caballo de Adolfo Cortés Vera, el famoso rey de los automóviles que abrió con base de 20 más 21 adicionales dejando excelente huella de cuartos traseros, pero con dos de infracción cerró con 39. No hubo suerte en los piales y en el coleadero el mejor fue Don Pedro Campo, quien logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia en su tercera oportunidad y aportó 27 de los 32 obtenidos. El toro no reparó y en la terna Arnulfo Basurto Vega, el zurdo de oro, logró el cabeceo en la primera oportunidad para 29 puntos y Sergio Gámez pone el pial de ruedo de 30 para 59 totales. La jineteada de Yegua es la que va más alta en este campeonato nacional, montada por Gerardo Almanza Sánchez, quien tiene base de buena de 16 más 8 adicionales y uno de tiempo para 25 puntos. Como podemos apreciar, la Yegua se cayó y se levantó sin ayuda en los reparos, con lo cual llegaron a los 8 adicionales. En las manganas, Juan Armando Vettoretti logró en la primera oportunidad base de 12-7 de floreo y uno por derribar a cuadril para 20 puntos. La segunda se lleva 19 adicionales, pero con dos de infracción para aportar 17 y con cuatro de tiempo terminar con 41 en las manganas a pie. En las de a caballo Arnulfo, cumple con la tercera de 29 unidades para cerrar con 242 la participación de los campeones morilenses. Y otro de los equipos esperados era nada menos que la Cuenca del Papaloapan, quienes se presentaron en la charrada de las 12 del día, de aquel 6 de noviembre, miércoles ya de la segunda semana de competencias, donde iniciaron con Francisco Javier García Curi, quien logra 26 puntos en la cala de caballo, montando una excelente cabalgadura que en esta ocasión agregó 10 adicionales. No hubo suerte en los piales, pero en el coleadero, José Roberto García Curi se saca la espina al derribar este toro de redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos y 28 en sus tres oportunidades, siendo el mejor del equipo. Para que Francisco Javier García Cedas se llevara a media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 y Yamil García Casado también lograra a redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. Y cerrando el ruedo, Orlando Quintanilla aguantó los reparos del toro teniendo base de buena de 20 con 6 adicionales por la limpia de pretales y montar a una mano y uno de tiempo para 27 puntos. También se bajó sin ser lazado, agreditándose otro adicional. La terna fue de apenas 31, por lo que nos vamos a la jineteada de Yegua, donde Arturo Cano Cano tiene base de buena de 16 con 1 adicional y 1 de tiempo para 18 puntos, ya que desafortunadamente no le cuidó los adicionales y se tuvo que conformar con 18 puntos. En las manganas, Yamil García Casado presenta su primera oportunidad con base de 12, 11 de floreo, presentando de bigotona y 1 por derribar a cuadril para 24. Falla la segunda y en la tercera acumula los mismos adicionales, pero tuvo 8 de infracción, por lo que se tuvo que conformar con 16 puntos y con 4 de tiempo a portar 44 en las de a caballo, Antonio Cano Zavala cumple con la mascarita sagrada de 24 puntos para cerrar con 252 la participación de este equipo que logró su clasificación a cuartos de final en el año 2012. Que lindo es Tepic y todo Nayarit, que lindo es mi Santiago, lugar donde nací, que me dice Dislan, Acapuleta y Ruiz, de Cuala la Orgullosa, donde viví feliz.